Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Granjas Carol de México anunció una inversión de 550 millones de pesos para la ampliación de su sala de corte en su planta TIF de Oriental en Puebla. Esto para alcanzar un procesamiento semanal de 30 mil cerdos. Al cumplirse tres años de la entrada en vigor del T-MEC, el GCMA instó a buscar diversificar mercados para los bienes agroalimentarios, pero advirtió que es de importancia no descuidar el comercio con el Bloque de América del Norte, que es el de mayor relevancia para nuestro país. En términos de producción, la consultora de Juan Carlos Anaya reportó que hasta mayo se han generado casi 10 millones de toneladas de bienes pecuarios, un alza de casi 2% versus al mismo lapso de 2022. La OMSA reportó que entre 2021 y 2023 se han perdido 1.4 millones de cerdos en 47 países, a causa de la fiebre porcina africana, Europa, el continente más afectado. En este mismo tema, la Universidad de Carolina del Norte aseguró que la virtual entrada de este virus a Estados Unidos causaría una pérdida de 80 mil millones de dólares, por lo que es imperativo reforzar las medidas preventivas. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.